Capel Doe Tampa 2014 Don't get a twister nigga This for all those bitches nigga tryna fuck with us Ubica que lo que Palomo Venimo capeando el dough y chapeando tu zona Cogelo manzana que tu no controla No me hable de eso di que que tu eres rabia La obra es la verdad que se sabe quien tiene tal Venimo capeando el dough y chapeando tu zona Cogelo manzana que tu no controla No me hable de eso di que que tu eres rabia La obra es la verdad que se sabe quien tiene tal De tu coro todos los panas lo que son es Rana, las mujeres que tu te das lo que son Rana, los coros que ustedes hacen Lo que son de Rana, Rana Ruee Capel Doe mi panal de a pipa y prende roba turro Anoche en los que dormía tuve un sueño Con el burro, me dijo tu eres duro Dile la vi que te filme, y escribí la burro Pa' pagar jamagueto ritme En esta puerta me finguna mis panas y no me engranojo Por esta capeando la merma me estan cambiando Los ojos achinao, con pilas de culo Desprogramao, la vara de San Carlos De los talentos que no han filmao Yo estaba aquí tirando piedra en los tiroteos de cancino Apoyando lo correcto, Joaquero siendo abelino O sea, cuando hay pelotón El movimiento, cuando salió este tema Por eso es que represento Venimo capeando el DOW Sulis, chapeando tus solas Coge los manzanas que tu no controlas No me hables de eso disc que tu eres rabia La hora es la verdad es que se sabe quien tiene palya Venimo campeando el DOW Y chapeando tus solas Coge los manzanas que tu no controlas No me hables de eso disc que tu Eres rabia La hora es la verdad que se sabe quien tiene esta palya Y tu coro to' los pana los que son Rana Las mujeres que tu te da que son Rana Los coros que ustedes hacen lo que son de RACNA, RACNA, RUÉ Cambiando el dog junto a la bella al emisario Matando instrumentales y eso que no soy sicario Así que llégale al vocablo, llegale a lo que hablo Tengo menores de foca pensando como la mango Cada vez que enrolo un hater es cuando la envidia mato Si tú eres chota de oro, por mi madre que te ataco Salí de los minis, solo vivo maquinando Quiero buscarme lo mío, por eso es que estoy activo Si tú no me entiendes, entonces ven pa' que me entiendas Cuando sueltes por mi boca, mejor cuida tu cabeza Mi cotorra son balas, que mi lengua dispara Yo no soy de na', pero es que estos te desembalan Venimos capeando el dog y chapeando tu zona Cógelo manzana que tú no controlas No me hables de eso, di que tú eres rabia A la hora es la verdad que se sabe quién tiene talia Venimos capeando el dog y chapeando tu zona Cógelo manzana que tú no controlas No me hables de eso, di que tú eres rabia A la hora es la verdad que se sabe quién tiene talia Yo juro todos los panas lo que son es rana De las mujeres que tú te das lo que son Rana Hace un visión pa' llegar a la cima Rap que fluye, distribuye, nota que nunca concluye Me borulle y escapulle tu mierda que na' construye Venimos matando el dog y chapea el dog La gente bacana town pa' Florida en su brazo Fuye mi amigo pa' que te nutra Y nunca te cruce, no Y nunca te cruce, no Venimos matando rompiendo el capello La gente bacana estamos robando el show Tú no lo sabía manito por na' you know Y nunca te cruce, no Venimos matando rompiendo el capello La gente bacana estamos robando el show Tú no lo sabía manito por na' you know Y nunca te cruce, no Oh, 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 oh.